Confirman precuela de Game of Thrones Aunque la COVID-19 ha sido un terremoto para la industria audiovisual, parece que los fans de Game of Thrones pueden respirar tranquilos. HBO confirmó que House of the Dragon, esperada precuela de la aclamada serie, llegará en 2022, tal y como estaba planeado. Además, también hizo oficial que el proceso del casting para la esperada nueva producción está en marcha. Según recoge Bleeding Cool, fue tras los premios Emmy cuando Casey Blows, presidente de HBO, confirmó que los planes de estreno, pese a la pandemia del coronavirus, no sufrirán retraso de Game of Thrones. La serie contará con 10 episodios. Miguel Zapognik, de Vientos de Invierno, dirigirá el episodio piloto, además de otros cuatro capítulos adicionales. Junto con Brian Condal, de Hércules, Zapognik será uno de los showrunners. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros